Cumbias con guitarra Volumen 1 DJ Chachalaco Esta es la historia De una pareja Que es tan enamorado Nunca imaginaron Que en ese momento Sufriría un accidente Él murió Su alma salió de su cuerpo Y al darse cuenta Que había muerto El lloro por ella El tiempo pasó Ya no puede más Y hoy La tiene que cuidar Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma del amor El fantasma del amor Llegó la música Llegó la música para que bailemos juntos El fantasma del amor Esta es la historia Por eso es el fantasma del amor 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 Este es el volumen uno El fantasma del amor 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 Llegó la música para que bailemos juntos Chachalacos 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Cha-cha-cha, la cola Todas las mañanas veo una ancianita Hoy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente, se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y solo el dejado Llevo la música para que bailemos juntos Con DJ Cha-cha-la-co Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y solo el dejado No pido perdón, pero le suplico La fiesta libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche y en su celda se oye un lamento Esta noche y en su celda se oye un lamento Esta noche y en su celda se oye un lamento Esta noche y en su celda se oye un lamento Cha-cha-leco El tren donde te vas Ya llega También se da toda ilusión Minutos nada más Me quedan de tu amor Y adiós Vida mía Me dejas Me dejas Una herida Todos te miran Todos se ríen Y no comprenden Eres mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sube La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Escúchanos En todas las plataformas digitales Uy Todo el andén está vacío Caminando Caminando Solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompaño donde estés Que el amor Llegue a ti Si no vuelves Si no vuelves a mí Todos te miran Todos se ríen Y no comprenden Y no comprenden Eres mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sube La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Los de aquí No Chachalacos Albino Esquivel Son De Puebla De Puebla Venga Estamos tan distanciados Y te siento cerca de mí Pues este bendito amor Que se encierra dentro de mí Veo en mi vida Luce alegría Pues donde estés Yo siempre te recordaré Se estremece en mi cuerpo Cuando estás cerca de mí Vibran mis emociones Pues tú me haces sentir Si hay alguien en tu vida Que te pueda hacer feliz No dudes que en mi vida Hay un lugar para ti Pensándote 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 Recordándote Recordándote Queriéndote Amándote Amándote Por tu amor Llegó la música Llegó la música Llegó la música Para que barileamos juntos Con DJ Chachachachachachachalaco Son De Puebla Se estremece en mi cuerpo Cuando estás cerca de mí Vibran mis emociones Vibran mis emociones Pues tú me haces sentir Si hay alguien en tu vida Que te pueda hacer feliz No dudes que en mi vida Hay un lugar para ti Pensándote Recordándote 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 Queriendote Amándote Por tu amor Y No, 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 no! Chachalaco